... Comenzamos este tiempo de noticias sobrecogidos por el accidente de este fin de semana. Uno de los fallecidos, el sacerdote Miguel Conesa, fue párroco de la urbanización mediterráneo. El 3 de octubre era reconocido con el premio Carabela de Plata de la urbanización mediterráneo... ...por su labor desarrollada durante tres años en la parroquia Nuestra Señora de la Esperanza. Miguel Conesa falleció el sábado en el accidente de Cieza, en el que también han perdido la vida 13 personas más. Regresaban de Madrid, de una peregrinación al Cerro de Los Ángeles... ...donde se encuentra el convento de las Carmelitas Descalzas, fundado por la Madre Maravillas de Jesús. Miguel Conesa será enterrado esta tarde en su localidad natal, Espinardo. Los Reyes de España, junto al ministro del Interior, han acudido al funeral de los 14 fallecidos en el accidente... ...celebrado esta mañana en el pabellón municipal Juan Valera de Bullas. La alcaldesa de Cartagena ha mostrado sus condolencias a los familiares y las víctimas. Le he mandado al alcalde y gran amigo mío, a Pedro Chico, le he mandado una carta de pésame y condolencias... ...para que la transmita a todas las familias de un drama terrible, porque en un pueblo así que fallezca tanta gente... ...y de manera tan dramática, pues hacerle llegar todo mi cariño y el cariño de todos los cartageneros... ...en esta situación tan difícil y tan dura de afrontar, muy dura, porque ha fallecido gente joven, gente mayor... ...y en fin, que ha dejado, la muerte ha dejado un paso terrible por el pueblo.